3. ¿Por qué soy tan sabio? 2. Descontado, pues que soy un decadent, soy también su antítesis. Mi prueba de ello es, entre otras, que siempre he elegido instintivamente los remedios justos contra los estados malos. 3. En cambio, el decadent en sí elige siempre los medios que lo perjudican. Como suma sumarum, conjunto, yo estaba sano. Como ángulo, como especialidad, yo era decadente. Aquella energía para aislarme y evadirme absolutamente de las condiciones habituales, el haberme forzado a mí mismo a no dejarme cuidar, servir, medicar, 4. Esto revela la incondicional certeza instintiva sobre lo que yo necesitaba entonces ante todo. 5. Me puse a mí mismo en mis manos. Me sané yo a mí mismo. La condición de ello, cualquier fisiólogo lo considera, es estar sano en el fondo. 6. Un ser típicamente enfermizo no puede sanar, aún menos sanarse él a sí mismo. 7. Para un ser típicamente sano, en cambio, el estar enfermo puede constituir incluso un enérgico estimulante para vivir, para más vivir. Así es, como de hecho se me presenta ahora aquel largo periodo de enfermedad. Por así decirlo, descubrí de nuevo la vida, y a mí mismo incluido. Saboreé todas las cosas buenas e incluso las cosas pequeñas, como no es fácil que otros puedan saborearlas. 8. Convertí mi voluntad de salud, de vida, en mi filosofía. 9. Pues, préstese atención a esto. Los años de mi vitalidad más baja fueron los años en que dejé de ser pesimista. 10. El instinto de autorrestablecimiento me prohibió una filosofía de la pobreza y del desaliento. 10. ¿Y en qué se reconoce en el fondo la buena constitución? 11. En que un hombre bien constituido hace bien a nuestros sentidos. 11. En que está tallado de una manera que es, a la vez, dura, suave y olorosa. 12. A él le gusta solo lo que le resulta saludable. 13. Su agrado, su placer, cesan cuando se ha rebasado la medida de lo saludable. 14. Adivina remedios curativos contra los daños. 15. Saca ventaja de sus contrariedades. 16. Lo que no lo mata, lo hace más fuerte. 16. Instintivamente forma una síntesis con todo lo que ve. 17. Oye, vive. Es un principio de selección. 17. Deja caer al suelo muchas cosas. 18. Se encuentra siempre en su compañía. 19. Se relaciona con libros, con hombres o con paisajes. 20. Él honra al elegir, al admitir, al confiar. 21. Reacciona con lentitud a toda especie de estímulos. 21. Con aquella lentitud que una larga cautela y un orgullo querido le han inculcado. 22. Examina el estímulo que se acerca. 23. Está lejos de salir a su encuentro. 24. No cree ni en la desgracia ni en la culpa. 24. Liquida los asuntos pendientes consigo mismo, con los demás. 25. Sabe olvidar. 25. Es bastante fuerte para que todo tenga que ocurrir de la mejor manera para él. 26. Y bien, yo soy todo lo contrario de un decadent, pues acabo de descubrirme. 26. ¡Gracias! 27. ¡Gracias!